De esta exposición, yo quisiera, aunque obviamente es un lenguaje muy abstracto a lo mejor y muy subjetivo, pero hacer un poco hincapié en esta proporción humana, el contacto con el cuerpo, el contacto con la tela, porque opté por no usar la máquina, sino hacer todo a mano. Y esta relación que a mí me produce hacer todo con la mano y entender el trabajo corporal es lo que quisiera también transmitir. Me encantaría que sucediera con esta exposición, fuera que la gente se haga una cosmovisión propia del mundo actual. Esta pieza que presento, para mí significa un paso, porque en toda mi obra anterior siempre he hablado muy desde lo íntimo, desde mi vida personal o como a lo mejor familiar. En esta pieza siento que abordo un tema más colectivo de la sociedad y para mí es algo muy nuevo, muy novedoso. En la pieza veo, a través de los vestidos, veo a los individuos de la sociedad, del mundo mexicano, y quiero verlos como los seres humanos que somos, y que todos juntos conformamos una colectividad, en este caso la nación, pero podrían ser otras colectividades. Gracias. 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 Gracias.